¿Qué yo? ¿Por qué así? Porque tú siempre hablas, porque tú siempre hablas. A ver, a ver, este... Por cierto, si hay que felicitar a Natali, este, Natali Carvajal, del programa. No es un programa, es un programa de radio, o sea, pueden ir vestido. No, pero es que nosotros también pensamos en el canal. Hacen streaming, hacen streaming. Ok, el concepto del programa se da, viva en las mañanas, ya que van a estar maquilladotas, todo... El programa se da, me parece que, pues, Sati está... Está refrigiendo las notas de hackers, o sea, está emitiendo en su programa las notas de hackers. Lo cual, sí me parece que un poco está perdiendo la esencia de tu programa, que lo llevó a tener muchísimo éxito, muchísimas oficiantes y a ganar mucho dinero. ¿Cuál? Sí ganó, perdóname, Santiago ganó, o sea, y Europa, por sus propios medios. Pero no por el programa, no creo. Sí, sí, sí. Sí, pero si cobra 60 dólares por el piso. Bueno, este, según me entiendo, sí, se compró un carro nuevo, tiene un carro nuevo. Entonces, él sí ha visto fruto de su trabajo y aparentemente sí les paga bien a las chicas. Con respecto a Aura, no entendí muy bien lo que quiso decir. Aura es una gran periodista y yo creo que Aura no se vende con nadie. Y cada, y cada, bueno, la azúquita también, la expresa que es vaca, tiene de, 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 de nerviosa para apoyar. La azúquita como un buen jefe, que es, siempre va a defender a su, a su equipo. Y eso la hace, eh, la hace grande y, y también, oye, el azúcar no para en todo y diga, brother, eres una mujer súper trabajadora y que evoluciona. Y que evoluciona. Y siento que Santiago, sí, hasta, sí, está como que, no está hablando de lo mejor. Que me dice la chicharra, Jaume, que me dice la chicharra que no te desvíes del tema, que el tema es Santiago y Aura. Que ya estás como la Galvez, que solo defendiendo a la nata de Ricardo Amado. No, que, que esa, que esa, este, ya no quiero hablar.